Bueno, estamos en la calle Wicom 2169, en la famosa casa de la carnada de Martín. Y hoy, miren, llego y miren lo que me encuentro. Miren qué belleza. Bolsos nuevos, unos portaliñas hermosos, también portacañas, fundas portacañas. Miren lo que es la casita. Cuando yo digo que tiene de todo, tiene de todo, viejo. Miren lo que es esto. Miren. Línea. Le vamos a robar el mate en cualquier momento. Y ahora quieren ver las mojarras. Miren, ya tiene preparadas todas las mojarras. Miren lo que es. ¿Qué hace, cordobés? Querido, buen día. Mirá qué bárbaro. Pero lo más lindo que tiene es la compañera. Miren, miren qué compañera que tiene. Mirá, miren lo que es la pileta. Miren. Acá hay una, allá al fondo hay otra. Pero miren qué bárbaro. Esta es la mojarra que yo digo que es la mejor mojarra de toda la zona. Así que, muchachos, ya saben. Whitcomb 2169 en Villa Ballester. Y de acá al Tigre. Y del Tigre a los Matungos. Miren qué mojarra, miren. Bueno, chicos, nos vemos. Tensamos. 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 Gracias.